... Juan Goytisolo Medineando, un documental sobre una de las grandes figuras de la literatura española... ...un viaje al sur como la vida y obra de nuestro imprescindible de hoy. Las razones que me impulsaron a salir de España a fines de los años 50... ...fueron razones directas o indirectamente políticas. Era ante todo mi desacuerdo total con el régimen existente entonces... ...y en el aspecto literario mi desacuerdo con la censura. Hace más de 50 años que Goytisolo puso tierra de por medio entre él y España. Primero viajó a París, después a Marruecos donde vive. Antes había coqueteado con su pasión por el desierto en Almería. Este paisaje respondió de alguna manera a algo que yo presentía... ...y que era como el paisaje en el que deseaba vivir. Y lo encontré por primera vez en la zona de Níjar, en la provincia de Almería... ...y luego lo encontré en Argelio y en Marruecos. Manela Ranz y Elizabeth Anglaril dirigen Juan Goytisolo Medineando... ...palabra inventada por el escritor que significa callejear por la Medina. Han realizado una entrevista actual, han utilizado documentos de gran valor... ...del Archivo de Televisión Española y han conseguido testimonios... ...de compañeros, amigos y escritores. Un contraste muy fuerte entre Juan Goytisolo como persona... ...que es extraordinariamente tímido, muchas veces ha confundido su timidez... ...con, como si fuera a Osco. Y el Juan Goytisolo que escribe, que es un Juan Goytisolo que, por así decir... ...se desnuda completamente. Tienes novelas, tienes memorias, tienes ensayos, tienes artículos... ...es decir, Juan, en ese sentido, es una literatura en sí misma. El actor Alberto San Juan presta su voz para leer fragmentos de obras de Goytisolo... ...en este interesante documental sobre el Premio Cervantes 2014. Un nómada a cuya madre mataron siendo niño en la guerra civil... ...un rebelde antifranquista y excelente escritor, no se lo pierdan. Yo podría decir que la única literatura que me interesa es la indecible, es poder decir lo indecible. Yo prefiero personalmente equivocarme por mi cuenta que no tener razón por consigna. Mi ideal es siempre viajar con una maleta pequeña y con dos o tres libros. Puedo decir que desde que tuve uso de razón tenía la obsesión de viajar, de salir fuera. Incluso pensé al terminar el bachillerato hacerme diplomático, lo cual era una inepcia total... ...porque mi carácter se sitúa realmente en los antípodas de la diplomacia. En cierto modo me he vuelto bastante nómada. Es el amor una expiación. Por eso quiso volverse apátrida. No porque simplemente tuviera ganas de moverse. Hay judíos errantes expulsados por la historia. Puede haber españoles errantes expulsados por su propia historia. La verdad es que es un privilegio poder conversar con Juan Guitisolo porque es uno de los grandes escritores del siglo XX. Con más de 80 años de edad sigue viviendo en Marrakech. Se ha convertido casi en una costumbre, cuando hablamos por teléfono, que él me diga cuánto viajas. Para mí es un honor y es una sorpresa, no solo porque él ha viajado mucho más que yo, sino porque de algún modo yo empecé a viajar porque lo leí. El viaje tenía que ver con la política y con la huida. Las dos cosas a la vez, no tanto como una vida, sino como una búsqueda. Este paisaje respondió de alguna manera a algo que yo presentía y que era como el paisaje en el que deseaba vivir. Lo encontré por primera vez en la zona de Níjar, en la provincia de Almería, y luego lo encontré en Argelia y en Marrocos. ¿Qué ha significado para ti viajar? Bueno, ha significado un poco la escritura que he dejado atrás. Cualquiera que conozca mi obra narrativa, novelesca o ensayística, se dará cuenta de la incidencia fuerte que ha tenido. Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería viniendo por la Nacional 340, la primera vez que la visité, hace ya algunos años. Yo había conocido durante el servicio militar a una serie de reclutas que venían casi todos de la provincia de Almería y decidimos con Monique hacer un viaje y que fue, digamos, el germen de mi interés por esta provincia, por campos de Níjar, etc. La primera vez, creo que fue el año 55 o el año 56. Luego volví varias veces y les di una forma literaria, lo recopilé en este primer volumen de Campos de Níjar, que fue publicado en España, creo que el año 59. Esto era el culo del mundo. Esto era la zona más apartada de España, aquí no había nadie ni nada. Me fascinaba ya la belleza de esta región. Esto me planteaba un problema moral porque había un desajuste entre mi actitud moral de crítica con respecto a la realidad que vivía esta gente, con lo que podemos llamar una especie de placer estético ante un paisaje totalmente africano, tercermundista, podríamos decir. Aquí no hay árboles, aquí hay zonas desérticas, aquí no hay agua, aquí no hay cultivos y paralelamente es un paisaje despoblado. Es decir, la España de la Poguerra, esto estaba totalmente abandonado. Yo creo que esa soledad es la que conmueve a Juan. Jefe, ¿es usted el catalán? Sí. Soy amigo de San Lucas y me ha dicho que estaba usted a la fonda. Sí, acabo de salir. Le he visto pasar por delante de la capella y ni siquiera he pensado que era usted. ¿Qué? ¿De viaje? Sí. En San Lucas me ha dicho que iba usted para Níjar. Hacia allí tengo intención de ir. Este señor ha venido de Barcelona a conocer todo esto. ¿Trabaja usted ahora allí? Sí. ¿Debe usted tener familia por esta parte? No, la tengo en Cataluña. No habrá venido por gusto, digo yo. Sí, tenía diez días libres y me he venido para acá. ¿Qué idea venirse de Barcelona a Almería? ¡A vos! Con lo a gusto que se ve en Cataluña. Hombre, ¿cómo está usted de venir a Almería? ¿Está usted loco? ¿Está usted chalao? Lo bien que se lleva allí. El campo de Níjar, el rodaje, lo hicimos basado íntegramente en la novela. Y llego aquí a Almería, que está Juan, y me dice Juan que a Juan Gutiessolo joven no se le puede ver la cara. Yo con el tiempo me he dado cuenta que esta recomendación de Juan tenía su sentido. Lo tenía en las dos cosas, el que no se le hubiera a Juan Gutiessolo joven la cara, y el que los actores debían ser gente del lugar, si no profesionales. Cuidado, agáchese. Era una forma de preservar el lenguaje. ¿Qué ha podido levantarse? De preservar la novela original. ¿Qué pasa? Nada, los civiles. No nos han visto, si no, nos hubieran parado. ¿Busco esto en la fonda? Sí. Juan hace un relato fotográfico de la realidad. Aparte de eso, cada cosa tiene su nombre en este sitio, y su acento. Juan no solo se preocupa de la historia del lugar, sino que se aprenden los localismos, e incluso la fonética, del habla de Almería. Fue durante su primer viaje con ella a Almería, cuando sufrió el choque moral, no sexual aún, con aquello que iría a buscar a África. La pobreza de España en aquel momento parecía miseria colonial. Una vez que concluyó esta novela, Juan descubre la chanca, que es lo que dice que era la exclusión de la exclusión. Si Almería era una provincia excluida, la chanca, barrio de Almería era la exclusión al cuadrado. En la chanca, Juan nos vuelve a mostrar un paisaje humano desolador. La miseria por la miseria, y nuevamente vuelve a denunciarlo. La zona esta era una zona de cuevas y eran caminos de cabra. No había calles, ni siquiera caminos, había que ir saltando de piedra en piedra para acceder a la parte alta de las cuevas. Aunque la chanca era muy pobre, teníamos muchísimas carencias, pero era un barrio feliz y un barrio digno. Para nosotros fue un descubrimiento, un descubrimiento en el sentido de que alguien hablaba de nuestro barrio y que lo hablaba, pues, conociendo la realidad de nuestro barrio y marcándonos el camino que nosotros teníamos que seguir para organizarnos y luchar por nuestro barrio. Y Alhambres, ¿te has acostumbrado a tu Alhambres? Y a pedir fiar la tienda la mitad de la semana, y a pagar 40 duros de alquiler por una chabola donde no vivirían ni las ratas. No me entiendes, te decía que largándose no se arreglan las cosas ni se arreglarán, sino que irán empeorando de día en día. Ingrávido edificio sonoro en deconstrucción, perpetuo al lienzo de penélope tejido, destejido, día y noche, castillo de arena mecánicamente barrido, castillo de arena mecánicamente barrido, barrido por el mar, barrido por el mar. Cada vez que Juan Guitisolo ha venido a la chanca, todos estamos alrededor de él, cuidándolo y, bueno, intentándolo que se sienta como en casa, como él se considera, ¿no?, en casa, en la chanca. Yo creo que la obra de Juan en esos años, desde el año 60 hasta el año 80, y que empezaría un poco con ese libro que se llama Campos de Níjar, que es una crónica, es un libro de viajes, que se prolonga en señas de identidad y que luego termina con Macbara, publicada en el año 80, traza un itinerario muy personal, pero que también, de alguna manera, es un itinerario generacional, ¿no? En la calle Poissonier hay una foto de su marido que la hace soñar. Es una foto de él en el colegio de los jesuitas en España. Tiene casi cara de niño mártir, brazos cruzados, ojos bajos, fotografiado delante de un mapa que representa al Mediterráneo. Aunque nací en Barcelona y mi familia paterna es de origen vasco cubano, lo cierto es que nunca me he sentido excesivamente identificado ni con lo vasco ni con lo catalán. Eran una familia de indianos del País Vasco que habían ido a Cuba, habían hecho dinero allí, y, bueno, tenían negocios y a principios del siglo XX se instalaron en Barcelona. Eran cuatro hermanos, Marta era una mujer cultísima, el que seguía era mi padre José Agustín, luego Juan y luego Luis. Mis primeros recuerdos infantiles se asocian a esta casa, a estas habitaciones. Aquí pasaba los veranos con mi familia, con mi padre y hermanos. Cuando estalló la guerra civil española, tenía yo cinco años y medio, pero conservo un claro recuerdo de la misma desde sus comienzos. Y en particular de las consecuencias trágicas que tuvo para mi familia, me refiero a la muerte de mi madre en un bombardeo de la aviación fascista que ocurrió en Barcelona en el año 38. Juan Guitisolo es, a efectos de su relación con la historia de España, alguien que se ajusta exactamente a lo que decía Camus, es alguien que padece la historia y que no la hace. Su condición de hijo de una familia de vencedores, en la que la madre ha muerto a manos de esos vencedores, lo que coloca a Juan Guitisolo es una posición una vez más singular. Y lo que sí le llevará es a entender que, por grandes que sean las palabras de la historia, por mucho que se explique la historia en términos de procesos, en esa historia siempre hay gente que la padece, gente que, como él, pierde a su madre. Mi adolescencia fue la de todos los hijos de burgueses en los años 40, es decir, al concluir la guerra civil hice el bachillerato en diversas instituciones religiosas de Barcelona de las que conservo un pésimo recuerdo. Yo estaba estudiando en los hermanos de la Salle, y un día apareció Guitisolo a mi lado, y yo tenía, a la derecha tenía un señor que luego fue de Lopus. Estaba yo, y a la izquierda tenía Guitisolo, o sea que estaba equilibrado en cuanto a forma de ver el mundo. Pero realmente Guitisolo me subió en seguida. Criticaba las cosas que creía que tenía que criticar con todo descaro. Entonces, él, como era un hombre que a las matemáticas, más que no gustarle, las despreciaba olímpicamente. Y un día, y se me ocurrió, escribí, como verá usted, el volumen de una esfera. Y puse así. Y yo miré y dije, ¡qué bonito! ¡Qué bonito esto se ha expuesto! Si algún profesor tenía, que a Nes casi nunca le llamaban, que le llevaría a la pizarra para preguntarle algo, por ejemplo, ¿cómo era la distancia entre ese punto y este? Él decía, V igual a cuatro tercios de PR3. El profesor decía, ¡vaya sí! La ausencia de la madre fue un hecho traumático en la familia, pero no es una razón por la cual los hijos se tengan que dedicar a la literatura. Hay una razón genética. En la familia Gai, o sea, por parte materna, subiendo por la genealogía de los Gai, hasta donde sabemos, se llega a 1820. Y desde ahí, en cada generación ha habido escritores. O sea, que yo lo veo clarísimo, vaya. Los hermanos Goitisolo empezaron a escribir prontísimo, desde niños, desde niños. Por ejemplo, de Juan, yo tenía un librito que lo debió escribir, es que no sé, a los ocho años o nueve. Entré en la obra de Juan Goitisolo a través de sus memorias, que son dos volúmenes que se publicaron en el año 85 y en el año 86. El primero se titula Coto Vedado y el segundo en los reinos de Taifa. Y, bueno, más o menos cuenta en su vida hasta finales, mediados, en los años 70. Me impresionó profundamente el impulso moral que subyacía a esos dos libros. Cómo encaraba, como digo, ese pasado, pero no había ni grandes golpes en el pecho de arrepentimiento, pero tampoco había, pues bueno, una actitud de orgullo, autosatisfecho, ni de pavoneo. Nuestra topografía nocturna tejía una especie de telaraña desde el puerto y tugurios de la Barceloneta a los prostíbulos y bares de la calle Tapias. Rastrear las zonas urbanas más sucias y miserables, codearse con el ampa y prostitución, fumar petardos de grifa, se transmutaban en una forma de militancia. La aversión visceral, instintiva, al mundo del que provenía hallaba la desembocadura oportuna en unos ambientes que eran, para mí, el reverso lenitivo de la medalla. Las razones que me impulsaron a salir de España a fines de los años 50 fueron razones directas o indirectamente políticas. Era, ante todo, mi desacuerdo total con el régimen existente entonces y, en el aspecto literario, mi desacuerdo con la censura. Llegó un momento en que me di cuenta de que no tenía la menor posibilidad de publicar lo que yo deseaba escribir en España y me fui fuera. Juan se va, como tantos otros españoles, intelectuales y de otras profesiones de esa época, por una sensación de asfixia con España. Descubrí que había tragado demasiadas culebras y que todo tenía un límite hasta el consumo de culebras y que no tenía yo por qué autocensurarme y dividir muy bien los papeles, dejar al censor hacer su trabajo y yo realizar mi papel, cumplir con mi papel de escritor. Tuvo que publicar gran parte de su obra y, sobre todo, a partir de señas de identidad, también reivindicación con don Julián, en México y publicarla fuera de España. Frente a la irrealidad de una prensa, por ejemplo, recuerdo en los años 40 o los años 50, donde aparentemente en España no sucedía más que corridas de toros o procesiones religiosas o partidos de fútbol, la literatura desempeñaba un papel de suplir a la prensa. Puedo decir que el exilio ha sido sumamente beneficioso para mí. Cuando uno vive fuera de su país, el idioma que habla se convierte en algo precioso, en algo importante. Yo diría incluso que la patria del escritor exilado es el lenguaje. Cuando Juan llega a París en el año 56, él siente fascinación, como todos los españoles, escritores españoles que llegan, por el París de Simón de Beauvoir, de Sartre, por el país del barrio latino. Pero poco a poco se va firmando en otro París, por influencia de Monique Lounge. Mi conocimiento con Monique Lounge fue puramente casual, en la editorial Galimar. Recuerdo muy bien que bajo una muchacha morena, bronceada por el sol, la secretaria del servicio de traducción y poco antes de irme me dijo si quiero usted ir a cenar a mi casa, he invitado mañana a Jean Genet. Según me confesó luego, con la duda que le caracteriza, lo empleó como un argumento para convencerme de que asistiera. A partir de esta cena, se estableció entre nosotros un vínculo, digamos, afectivo. Y como yo debía regresar a España a cumplir el servicio militar, ella me prometió que iría a visitarme. Y, en efecto, durante este servicio militar, acudió varias veces, nos encontrábamos en Barcelona y como en aquella época vivía mi padre y no le podía yo hablar de esta relación, nos reuníamos en una especie de hotel, más bien yo diría un mueble muy divertido que había entonces, que se llamaba El Cosmos, que nos lo había recomendado vivamente Jaime Gil de Viedma, porque recuerdo que me había dicho que allí había pasado una noche gloriosa. Por otra parte, esta relación me fue muy útil porque ella me telefoneaba desde la editorial al cuartel y esto me daba un inmenso prestigio. En el año 56, una llamada telefónica desde París para un sargento de la milicia universitaria en un cuartel provocaba muchos comentarios y recuerdo que algunos capitanes y esto me decían, bueno, pues si su novia viene, a lo mejor viene acompañado de una amiga y podemos salir los cuatro. Otro me pedía si su novia viene, podía traerme algunas de estas revistas, usted ya sabe, que se publican en Francia, etc. Su auténtico centro de gravedad personal es Monique Lange, pero es también la persona que lo introduce en un mundo literario donde va a tener posibilidad de conocer, de tratar muy directamente a personas de la talla de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, Nelson Lahlgren, o incluso Follner y otros autores que sistemáticamente visitan Galimard y visitan a Monique Lange. Bueno, es muy difícil hablar de algo tan próximo para mí como Monique Lange. Evidentemente, mi vida cambió gracias al contacto con ella, el descubrimiento de París, de la intelectualidad francesa, etc. Todo esto fue gracias a ella. La relación con Genet fue muy intensa y de alguna manera me hizo ver la diferencia radical que hay entre la literatura y la vida literaria. Jean Genet es un huérfano abandonado, es homosexual, es un carcelario, es un escritor excepcional. Lo que le demuestra a Juan es que existe una moralidad en lo que la sociedad considera inmoral. Hola. ¿Está José? Sí. Sí, Juan. ¿Cómo estás? Ahí te traigo todos los materiales. ¿Qué te han parecido a los textos? No, no, no se puede publicar. Me esforcé en publicar una serie de escritores desde Max Saup, pasando por José Ángel Valente, a textos sobre Martín Santos, obras de mi hermano Luis, etc. Yo lo conocí en tiempos de Monique Lange, que ella era la mujer más poderosa que había en el mundo de la edición francesa. Por lo tanto, por aproximación, Juan Goytisolo era una persona importantísima dentro de la edición en Francia. y yo conozco a Juan Goytisolo de esa época. Ya desde los años 60, con sus primeras novelas, era en ese momento uno de los autores españoles más traducidos. Era un autor como de referencia en una España que en ese momento se movía bajo el franquismo. Muchos lectores internacionales llegaban a la literatura española de ese momento a través de la obra de Juan Goytisolo. Y a partir de ahí siempre ha tenido una relevancia internacional muy grande y él ha tenido diálogos con las grandes figuras de su tiempo. Por ejemplo, hay un libro de diálogos con Gunter Grasps. Él ha sido gran y es gran amigo, por ejemplo, de gente como Milan Kundera, como Jean Daniel, como Octavio Paz, como Guillermo Cabrera Infante. Juan Goytisolo es un autor esencialmente periférico, que la periferia está debajo de su piel y que lo que más le atrae de una ciudad es justamente aquello que no es obvio, que no es evidente, que no es monumental y que está a veces en los márgenes. Yo en mi barrio en París pues daba, para tomar la frase de Julio Cortázar, daba la vuelta al día en 80 mundos. Es decir, era pasar de Pakistán a Turquía, de Turquía a India, etcétera. Y esto me procuraba una educación que no me podía proporcionar ninguna universidad, el conocimiento de la diversidad humana. Creo en una cultura en cierto modo fecundada por otras civilizaciones que han sido víctimas de nuestro colonialismo y de nuestro etnocentrismo aberrante y que ahora se vengan por la base contaminándonos con nuevos hábitos, nuevas formas de ver el mundo y nuevas concepciones. Paisajes después de la batalla es una novela que ocurre en París a medida que los barrios de la inmigración van ocupando la ciudad y de repente pues París pasa a ser una ciudad donde los carteles están en árabe, donde casi todo está en árabe, etcétera. Esa es una novela escrita en los años 80. Imposición de manos, esoterismo hindú, coros del ejército de salvación, comedias y recitales para indígenas e inmigrados, sesiones de denuncia o confraternización, actos y asambleas de protesta sobre Polonia, Afganistán, Salvador, la Junta Argentina, los militares públicos, la solidaridad con la humanidad. Los españoles solemos contar nuestra vida en el metro, en donde sea, al primer vecino que encontramos pero cuando un escritor se pone a escribir las memorias cuenta chismes sobre los demás y no dice nada sobre sí mismo. Entonces yo he partido de la base de que si uno no es capaz de decir lo que le resulta más duro o humillante ya no merece la pena escribir memorias. Entonces no son memorias chismosas como las que suelen publicarse sino que digamos es como un ejercicio de autenticidad. Existe un contraste muy fuerte entre Juan Goiti solo como persona que es extraordinariamente tímido, muchas veces se ha confundido su timidez como si fuera gosco y el Juan Goiti solo que escribe que es un Juan Goiti solo que por así decir se desnuda completamente. Es un Juan Goiti solo que se muestra por completo en sus sentimientos más íntimos, en sus preocupaciones, en sus miedos, en sus frustraciones. hay una tendencia entre los escritores a tomarse en serio y a tomar muy poco en serio su trabajo. Yo procuro tomarme muy poco en serio mí mismo y tomar mi trabajo muy seriamente. Yo creo que en ciertos libros al menos la línea entre ficción y memorialismo es una línea delgada y yo creo que además en esas tres novelas que conforman lo que se llama la trilogía del mal que son señas de identidad, reivindicación del conde don Julián y Juan sin tierra que se publican más o menos con cuatro o cinco años de intervalo entre ellas, el juego de la imaginación y el juego del lenguaje hace que las novelas sean algo más en ese sentido que puro memorialismo. Señas de identidad es tal vez la obra digamos más desesperada o más triste. Si me pidieran resumir el tema de la novela sería la herida moral de un hombre de mi generación que le ha tocado vivir en la infancia la guerra civil, sufrir la tragedia de la guerra civil y sufrir luego las consecuencias de la posguerra. En efecto la escritura ha sido para mí una forma de recuperar digamos estas señas de identidad reales y perder estas señas de identidad falsas que me habían impuesto. El tiempo había borrado poco a poco los vestigios del suceso como si no hubiera sido pensabas y el monumento fúnebre te parecía a intervalos un espejismo criatura súbita de tu ofuscada imaginación. En realidad todo comenzó en el verano del 62 cuando había ido a los encierros de Elche de la Sierra y a mí este episodio me interesó porque resumía en realidad toda la brutalidad de la guerra civil y no solo la guerra sino la posguerra. Al llegar aquí tenías la impresión como que una losa de piedra pesaba sobre el destino de los habitantes y se me ocurrió entonces la idea de establecer una relación entre esta masacre del 29 de mayo del 36 y la masacre del toro en los encierros de Elche. El brigada le hace fuego a Bocajarro diciendo toma por ser de la gestora desde tierra suplica vida salva en nombre de sus hijos y el brigada le remata con tres balazos de este no os ocupéis grita que no sana otros dos hombres yacen en el suelo de bruces uno de ellos con la cabeza destrozada y a mí me interesaba abrir un paréntesis dentro de mi creación narrativa y en lugar de hablar de lo real posible que es la temática de la novela hablar de lo real vivido este ciclo este paréntesis lo abrí con Coto Vedado y lo he cerrado con los reinos de Taifa. seguía siendo bastante creo bastante subversivo el relato de su evolución sexual del reconocimiento de su bisexualidad y hay un momento en esas memorias que es la carta que le escribe a su compañera Monique Lange en el que de alguna manera revela su vida secreta he comenzado la carta muchas veces con el ánimo encogido hago preces porque no la tomes por una ruptura aunque no puedo nada contra esta tengo miedo a vivir sin ti y hay tu rostro tu capacidad de amar tus ojos tu cariño no he estado nunca cerca de nadie como de ti ni he ido más lejos en el amor que contigo no puedo seguirte en el territorio de tu creencia las fotos de tus obreros soldados y luchadores que hallé casualmente un día entre tus libros me causaron dolor pero luego me consolé al comprender que los retratados no eran ni podían ser mis rivales una pasión femenina sería para mí más dura e insoportable lo que existe entre nosotros es precioso y raro en ningún matrimonio normal hay esta verdad y comprensión que a pesar de los pesares tenemos que preservar con mutuo respeto y tacto tienes novelas tienes memorias tienes ensayos tienes artículos dir Juan en ese sentido es una literatura en sí mismo adiós madrastra inmunda país de siervos y señores adiós adiós madrastra inmunda país de siervos y señores adiós tricornios de charol y a ti pueblo que lo soportas quizá yo tras el mar del estrecho esconderme podré de tus tiranos cuando terminé esta frase realmente me di cuenta de que era el principio de algo esta pulsión de repugnancia de odio que representaba hacia este poder español del momento me llevó de una forma casi obligada a identificarme con el conde don Julián famoso conde don Julián este gran traidor de la historia de España que abrió las llaves de la península según nos cuenta la historia y facilitó la invasión musulmana yo creo que él va a Tánger porque necesita radicalizar su distancia hace falta la distancia que le da el estrecho de Gibraltar y ver la orilla española desde la orilla africana ese alejamiento de España va a ser fundamental en su obra posterior el viaje en Juan Goitisolo es un motor de búsqueda tanto personal como literario en lo personal el viaje le permite abrirse al otro abrirse al inmigrante abrirse al local al nativo interactuar con él intelectualmente e incluso sexualmente para que en lo literario tenga una traducción poderosa para ti el viaje ha sido sobre todo lectura y escritura lectura y es un aprendizaje quiero decir por ejemplo el entrar el vivir en la Medina en la Medina pues no es callejear es medinear yo he inventado el verbo medinear yo tengo un gran sentido de la orientación es la única cosa práctica de la que me ha dotado la naturaleza que es el sentido de la orientación pero siempre tengo presente esta frase de Walter Benjamin que decía perderse en una ciudad como se pierde uno en un bosque requiere toda una educación tus estancias en Marruecos impiden la monotonía y el cansancio diarios que de ordinario acechan a la pareja pero no seas este marido siempre ausente cuya lejanía verifico cuando me siento triste y desanimada sé que el escritor es por esencia egoísta y busca la atmósfera y el lugar que favorezca en su trabajo con todo piensa de vez en cuando en mí la cultura árabe es un ingrediente fundamental de nuestra propia cultura y no se puede entender la cultura española sin tener un conocimiento de la cultura árabe para reinterpretar y prolongar la tradición hace falta un conocimiento muy profundo de la tradición española de la tradición literaria española Juan tiene ese conocimiento y además lo tiene desde la convicción de que es necesario revisar las bases los fundamentos de la mirada sobre nuestra literatura en esa tradición hay algo siempre negado que es el pasado musulmán y la presencia de judíos en España por lo tanto cuando Juan mira hacia ese otro genérico en realidad está mirando a la cultura española desde el otro lado está mirándolo desde el lado de los musulmanes de los moriscos expulsados de los mudéjares o lo está mirando desde los judíos que padecen persecución toda comunidad toda comunidad cultural necesita vivir de ciertos mitos pero ocurre que un momento en la historia de esta propia comunidad en que los mitos se vuelven asfixiantes y opresivos y hay que desembarazarse de ellos yo creo que este es el caso de lo que ha ocurrido en España con el mito del cristiano viejo en este aspecto una novela como Don Julián no es solo una gigantesca destrucción de mitos españoles sino es la creación de un nuevo mito la reivindicación del conde traidor si se puede ser español sin ser católico si se puede ser español sin hablar necesariamente castellano sino también otras lenguas si se puede ser español con otros criterios que los que tenía la España tradicional a partir de la crítica quiere decir que la crítica ensancha la libertad hay una escena muy emblemática que es como se vuelve espacio el coño digamos de Isabel la católica y la invasión de ese espacio es una invasión física que supone la llegada del enemigo a lo más íntimo del imperio católico español es decir mucha gente después de leer la reivindicación del conde Don Julián en algunos pasajes llamémosle oníricos me decían se ve muy bien que estando usted en Marruecos pues fumaba Kif y después escribía yo les decía siempre cuando escribo bebo solo agua mineral sin gas y en cambio estos pasajes que pueden creer que es escritura automática tengo a veces más de 20 versiones distintas Juan es muy exigente con sus manuscritos por eso corrige tanto de hecho es muy curioso porque él escribe a mano incluso corrige con unas cintas de Tipex que ha ido comprando donde puede ahora cuando encuentra algunas como ya quedan muy pocas las compra todas porque sabe que algún día se acabarán y no habrá más bien bueno lo que vamos a hacer hoy aquí es leer y analizar y estudiar un poco la narrativa de Juan Guetti solo en función de los elementos más explícitamente poéticos más cercanos a la poesía y entonces en este párrafo por favor Liliana si lo puede leer tierra pobre aún y profanada exhausta y compartida vieja de siglos y todavía huérfana mírala contémplala graba su imagen en tu retina el uso de ese tú de ese tú dialógico de ese tú del autor del narrador hablando consigo mismo creando una ilusión de meditación pero como digo es una ilusión ¿de dónde viene este tú? el tú supone siempre el yo estamos ante una realidad de discurso y esto permite digamos un acercamiento más íntimo más directo una interpelación por así decir lo moral como dices al personaje el primer compromiso del escritor es digamos el devolver a la comunidad lingüística a la que pertenece un idioma distinto del que ha recibido de ella al empezar su creación este es el compromiso fundamental pues toda su novelística es un intento de criticar esos lenguajes heredados los lenguajes de la política los lenguajes de los medios de comunicación los lugares comunes la historia oficial obviamente el lenguaje de la religión oficial él necesita también destruir ese lenguaje después del franquismo hemos visto su compromiso en capítulos muy distintos a menudo vinculados con la inmigración y con la relación entre África y Europa desde los disturbios en el ejido hasta las primaderas árabes es por tanto alguien que hace exactamente lo mismo que hacía con el realismo social poner de relieve la realidad oculta en otros ámbitos y lo mantiene constantemente considera inaceptable de todo punto que en nombre de valores abstractos se mantenga a personas en buques a la deriva durante 15 días sin alimentos o se los mantenga durante horas subidos a una valla o se les devuelva en caliente frente a conceptos como seguridad impermeabilidad de las fronteras lo que están son las personas en el sitio de los sitios encontramos al principio de la novela el cadáver de una persona cuyas iniciales son J.G. ¿Murió una parte de ti en Sarajevo? En Sarajevo fue una experiencia terrible y de alguna manera escribí el cuaderno de Sarajevo después de mi primera estancia pero en mi segunda estancia la situación era mucho peor y entonces solo la literatura podía dar cuenta de ello Susan Sonta una de las intelectuales y escritora más brillantes e importantes del mundo anglosajón había hecho un llamamiento individualizado a decenas y decenas de escritores e intelectuales entonces Juan fue el único verdaderamente que aceptó ir a Sarajevo convenció al diario El País para hacer un relato en primera persona de lo que iba a ver sabiendo lo que se iba a encontrar en Sarajevo que era una ciudad sitiada golpeada durísimamente cada día bombardeada salvajemente a cualquier hora del día y de la noche y después me sorprendió también que venía súper preparado se había leído todos los artículos publicados y conocía a muchos de los periodistas que estábamos trabajando desde hacía más de un año cubriendo ese conflicto por nuestros nombres en el caballero de Sarajevo yo creo que realmente hay pocas cosas tan bien escritas y me quedé muy impresionado de cómo había sido capaz de captar con tanta facilidad y con tanta frescura lo que estaba pasando en Sarajevo Juan Guti Solo es un gran viajero siempre ha escrito sobre los viajes que ha hecho desde Cuba o Argelia hasta Chechenia o Estambul toda su vida se puede reseguir desde un punto de vista biográfico por las crónicas de viaje que ha hecho las parábolas no pueden con la plaga de las parabólicas en muchos casos los jóvenes que reclaman ardorosamente el advenimiento del Estado Islámico y la estricta aplicación de la Saría compensan su impaciencia y frustración con el fisgoneo del universo turbador inalcanzable y odiado de la otra orilla del Mediterráneo escribió guiones de televisión Alquibla es un viaje por el mundo árabe es un recorrido por obsesiones personales de Goiti Solo y por paisajes muy distintos desde la ciudad de los muertos del Cairo hasta el Magreb y por el mundo árabe y por el mundo árabe yo leo esa llegada a Marrakech en varias fases que es como tu atracción por el sur el sur que te lleva a Andalucía el sur que te lleva a cruzar el estrecho de Gibraltar el sur que te lleva a explorar la periferia de París ¿se puede decir que aquí culmina esa búsqueda que aquí encuentras unas respuestas a tu necesidad de ir hacia el sur? necesitaba compensar los años en los que me era muy difícil viajar a España y sentía no podía volver a Almería entonces primero Tángel y luego Marrakech respondían un poco a este descubrimiento del sur aquí nadie sabe quién soy en qué trabajo ni lo que hago y en lugar de tener que ser un personaje como me vería obligado si viviera en Madrid o en Barcelona puedo vivir tranquilamente intentar ser lo que siempre he querido ser es decir no un personaje sino una persona cuando me instalé en Marrakech por primera vez para pasar temporadas largas fue el año 76 y era una época en que estaba aprendiendo intensamente el árabe dialectal de Arilla y decidí quedarme aquí hasta que comprendiera lo que decían los charlatanes y me pasé días enteros en la plaza hasta que fui capaz de entender lo que decían en la plaza Vivir, vivir, literalmente en el cuento Vivir, vivir, de un cuento que es ni más ni menos El de nunca acabar, el de nunca acabar Ágora, representación teatral, punto de convergencia Espacio abierto y plural, vasto ejido de ideas Campesinos, pastores, áscaris, comerciantes Chalanes venidos de las centrales de autocares Estaciones de taxis Mi último viaje, concretamente, pues Me llevé el libro del buen amor Creo que la mejor lectura del arcipreste de Ita Es la lectura que se puede hacer en Marrakech Y concretamente en Gemal-Efna Vinculado con el tema de la plaza En el momento en que ella forma parte de tu vida cotidiana ¿Es cuando se te ocurre que merece la pena defenderla Como patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Cómo se te ocurrió este concepto? Bueno, fue al ver que los cuentistas mejores Los cuentacuentos desaparecían Sin dejar una sucesión clara Entonces, escribí un artículo sobre el patrimonio oral de la humanidad Y esto fue lo que atrajo la atención, digamos, de Federico Mayor Zaragoza Cuando era director general de la UNESCO Me va a ver y me dice Oye, mira, es que hay un ejemplo clarísimo de lo que él llamaba patrimonio oral Porque se refería a los contadores de cuentos que había en la plaza de Chamal-Efna Al haber puesto este ejemplo Da un impulso extraordinario Que al final ya se establece como patrimonio universal inmaterial La gran finalidad de Juan Goytisolo Era primero su convencimiento de que contar Era transmitir al pueblo, a la gente Una lección del pasado que era muy importante Pero aparte de esto, él dice de esta manera Salvo a este gran espacio Porque se pretendía una urbanización con la cual todos los contadores de cuentos desaparecían Y pasaba a ser una plaza, digamos, moderna Al fin estás aquí Te aguardaba desde hace largo tiempo Horas, días, semanas, meses, años Sabía que vendrías Volverías a mí Al punto mismo donde nos encontramos Amémonos como posesos No importa que otros miren Calentaremos los huesos de las tumbas Los haremos morir de pura envidia Todo el Macbara es nuestro Lo incendiaremos Arderá con nosotros Perecerá, pereceremos Vivos, convulsos, abrasados Macbara es un libro que se publica en el año 80 Y yo creo que es el libro que de alguna manera cierra ese viaje progresivo hacia el sur Que se inicia con Campos de Níjar Y entonces hay una mezcla de modernidad y de elemento popular Que bueno, que yo creo que es bastante postmoderna Y que inaugura un tono nuevo también en la literatura española Lo que me interesaba era plantear como tema el amor Si era posible el sentimiento amoroso dentro de unas sociedades Donde los sentimientos individuales tienden a desaparecer El libro se cierra con la lectura del espacio En Shema Elfna Es yo creo que uno de los grandes textos de Juan Es un texto que toda persona que visite Marrakeis debería leer Como una primera aproximación a esa ciudad Puedo decirle que Entre todos los escritores españoles En el mundo árabe se conocen tres Cervantes, la obra de Federico García Lorca Juan Gortesolo es muy conocido Porque sus obras han sido muy traducidas En el mundo árabe No solamente en Mahuecos También traducido en Siria En Egipcio En alguna ocasión has dicho que toda tu obra Para ti es como poesía Como un gran flujo de poesía ¿Escribes poesía de modo continuo? Bueno, todo lo que he escrito a partir de Bueno, todo no Pero gran parte de lo que he escrito a partir de Don Julián Es a la vez prosa y poesía O sea, hay una Más que la lectura a veces impone una audición Es decir, los poemas de ardores, cenizas y desmemoria Fueron nueve poemas que se presentaron así Que desaparecieron O sea, nunca me he esforzado en escribir la poesía Sino se presentó La aproveché para captarla Y luego, digamos, lo que la gente llama inspiración desapareció Desmemoria que llega de puntillas Fechas, lugares, nombres Borrados sin piedad Lastre arrojado Pasto del olvido Ligero de equipaje Afrontarás la cima Sombra ya de ti mismo En el punto final Es una pena que la crítica No analice suficientemente las obras que he escrito a partir de Macbara Lo que representa más lo que yo quiero decir Yo tal vez escogería una obra breve Pero de alguna manera puedo considerarlo como la culminación de lo que yo quería decir Que es telón de boca Ella había pasado al otro lado y comprobó Primero con incredulidad Luego con dolor El crudo rigor de su ausencia Aquel golpe desvaneció las ilusiones de sus fervientes lecturas Dejó de divagar en lo futuro para rememorar lo pasado Los sueños se habían trocado en pesadilla Su universo interior se contrajo y se volvió más amargo Cuando nos pusimos a trabajar en las obras completas Juan dijo Siempre van a ser unas obras incompletas Porque él, lógicamente, seguía y sigue escribiendo De hecho, en el prólogo al primer volumen Él lo encabeza con una cita del Quijote Donde el Quijote pregunta a un autor Si su libro está terminado Y el autor le dice No, ¿cómo va a estar mi libro terminado si mi vida no está terminada? Y Juan decía Nunca me darán los Cervantes Cuando a mí me llaman y me dicen ¿Ha tenido los Cervantes? Yo sentí una alegría tan inmensa Las razones para indignarse son múltiples Y el escritor no puede ignorarlas Sin traicionarse a sí mismo No se trata de poner la pluma al servicio de una causa Por justa que sea Sino de introducir el fermento contestatario de ésta En el ámbito de la escritura La carrera de escritor Es una carrera de relevos Y es una cosa que empieza con el más antiguo escritor Que le va pasando la antorcha Y esa antorcha Solamente la llevan Un número reducidísimo de escritores en cada lengua y siglo No hay multitudes de escritores buenos Son pocos Y Juan Guentisolo es de los buenos Ha sido un poco Pepito Grillo Nos ha recordado en un momento En el que yo creo que España Había entrado en un cierto orgullo Otosatisfecho de Nuevo Rico Pues le ha recordado todo el tiempo De donde veníamos Que había que mantener una cierta conciencia De nuestros orígenes Cuatro palabras clave para entender el mundo de Juan Guentisolo Podrían ser Lápiz Memoricidio Rompesuelas Y árbol de la literatura Juan Guentisolo siempre dice Busco relectores, no lectores Pero eso, como digo Es característico de la obra de Juan Guentisolo Y es característico de la literatura entendida como arte Vivir Vivir Literalmente del cuento Vivir Vivir De un cuento que es ni más ni menos Vivir Vivir Literalmente del cuento Vivir Vivir De un cuento que es ni más ni menos Vivir 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 Gracias por ver el video.